Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Ya sabes mi paradero, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el comedor del barrio, primera línea de fuego. En el comedor del barrio, primera línea de fuego. En las ollas populares hay un amor a fuego lento. En las ollas populares hay un amor a fuego lento. Que las manos solidarias puesen con sabor a pueblo. Que las manos solidarias puesen con sabor a pueblo. El camión de la basura no ha cambiado su rutina. El camión de la basura no ha cambiado su rutina. Acá vienen los muchachos corriendo de esquina a esquina. Acá vienen los muchachos corriendo de esquina a esquina. Auxiliares y maestras de la Escuela del Estado Auxiliares y maestros de la Escuela del Estado Distribuyen alimentos en las aulas de sus grados Distribuyen alimentos en las aulas de sus grados Enfermeras y doctores, camilleros de hospitales Corajudos compañeros compañeros de trincheras estatales Corajudos 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 compañeros de trincheras estatales Y de paso recordar a todos, todos los artistas Y de paso recordar a todos, todos los artistas Que el derecho a la belleza es del pueblo una conquista El derecho a la belleza es del pueblo una conquista Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero En el frente de batalla Primera línea de fuego En el frente de batalla Primera línea de fuego En el frente de batalla Primera línea de fuego En el frente de batalla Primera línea de fuego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.